Muy triste Te dejaré el nido aquel con que soñé No volveré a querer Voy a admitir que sé perder No quiero ya jamás volver a estar Cerca de ti No quiero ni pensar Que con mi amor Te hago sufrir Nunca regresaré Porque seré Tu perdición Voy a buscar a quien Pueda ofrecer Mi pobre amor Si un día por compasión Quieres que yo Regrese a ti Preferiría morir Para que tú Seas muy feliz Si un día por compasión Quieres que yo Quieres que yo Regrese a ti Preferiría morir Para que tú Seas muy feliz Si un día por compasión Si un día por compasión Si un día por compasión Te dejaré Muy triste Te dejaré El nido aquel Con que soñé Soñé, no volveré a querer, voy a admitir que sé perder, no quiero ya jamás volver a estar cerca de ti, no quiero ni pensar que con mi amor te hago sufrir, nunca regresaré porque seré tu perdición, voy a buscar a quien pueda ofrecer mi pobre amor Si un día por compasión quieres que yo regrese a ti, preferiría morir para que tú seas muy feliz Si un día por compasión quieres que yo regrese a ti, preferiría morir para que tú seas muy feliz No, no me digas, no me digas Y no me digas, no me digas No, no me digas Gracias por ver el video Si me digas